Su evaluación, usted vio los debates, ¿qué le pareció? La democracia hoy está más en peligro. La no contrarreplica le afectó el ritmo. Si no hay contrarreplica, la réplica muchas veces... Yo tuve la oportunidad de hablar con Luis Abinader, no lo vi interesado en los debates. El presidente del gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es. Probablemente decisiones políticas que se tomen más tarde tendrán que ver... McHitney, domingos, desde las 10 de la mañana, por TVX Quecha, el canal de los dominicanos en el exterior.